Yo dije así, estoy inmediatamente para el corpulento Elías Barrio, el corpulento Elías Bia Rivera por la izquierda Elías Barrio por la izquierda, señores y señores, vamos a ver cómo le va a este muchacho Ahí está, cuerpo tajona con calma, va a soltar su lazo, a engancha al muchacho ¿Cómo no va a enganchar? Con esa cuenca que tiene, el cuencu, por eso que no falló Eso es lo que yo dije, sí, algo así por el estilo El amigo Elías Barrio, muchacho que tiene muy poca masa corporal, es su tutura ósea Vamos a ver cómo le va Eso fue lo que usted dijo, que tiene una clase de cuenca Cuenca, ¿cómo usted le va a decir a muchachos que tiene unos cuencones? Y después Pañapa viene y lo arregla y le dice que pesa 65 libras y mojado De mi hermano, de muchachos, no ha crecido, que no se caiga, que si se caiga y se desarma Y otra que le dice que cuerpo tajona, no sé qué cosa, por ahí Qué bárbaro, ¿verdad? Oiga muchachos, gracias Luis Muñoz, contentos de compartir con grandes profesionales de las cantaderas, de las animaciones Luis Muñoz y el amigo Edwin Caballero Por segundo año, mi amigo Luis Muñoz, estamos acá en Claras Abajo El año pasado fue Florencio de Gracia, este año le toca a este artista, primera vez llega a Claras Abajo Dígame ¿Cuerpo de qué? Cuerpo de Tajona No, Cuerpo de Tajona Cuando yo conocí al amigo Barrio, la verdad es que ya he acordado un poquito, era Cuerpo de Lápiz Muy poca, muy poca cuerpo, ya lo muchacho ahora es Cuerpo de Tajona, sigue creciendo Pero usted dijo que no le quería decir Barria, porque es Barrio Barrio, ya Barrio, no ha atrapiado todavía Bueno amigos, avanzamos rápidamente, estaríme en breve en la cantadera